Te he visto sufriendo tan solita y triste Sé que vives sin tiempo que un amor perdiste Te regalo un beso y mil razones para amarte tanto Te regalo tanto, prometo así secar tu llanto Te regalo amores dentro de tu vientre, dentro de colores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contar en tu vientre un río de amores Dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Solo pa' de tu miedo y andar solo en buscar un nuevo amor Que te dé su querer y que te diga en el oído que te quiere Porque él te falló, te engañó, te traicionó Él se fue buscando en otro el amor Ay hombre, sé que no quieres saber más de los hombres Que no existe nadie ya que te asombre Yo te daré el amor que te corresponde Y te llevaré a donde Te regalo amores dentro de tu vientre Contar en colores, dame lo que sientes pa' que no llores Tengo amor sincero, amor del bueno Para llevarte lejos de los colores Contar en colores a tu tía gris En robar tu corazón y sanar tus cicatrices Llevarte de crucero y en el medio del mar Poderte maricial y poderte besar Decirte al oído que mi amor es sincero Y que por ti daría todo lo que tengo y mi dinero A veces no te cuento y me desespero Porque siento que si me estás a mi lado me muero Ya no llores más por mi amor Que maldiente o llorando y sufriendo El amor se va y otro llega a la copa Que me hará vas subiendo Y no pasarás más la vida solita, sola, llorando Yo te haré feliz, quédate a mi lado Te regalo amores dentro de tu vientre Dentro de colores, dame lo que sientes pa' que no llores